El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ubicado en la vereda Caño Indio, en Tibú, está en la lista del Gobierno Nacional, considerado con barreras para estabilización. Entre estas se tiene en cuenta si están ubicados en zonas indígenas o reserva forestal, si hay problemas de adquisición o incluso condiciones de seguridad. El ETCR tendría algunos de esos inconvenientes de orden legal y otras consideraciones, como estar en un parque natural, lo que jurídicamente no podría tener casas ni proyectos productivos. Además, se analiza si está dentro de una demarcación que es considerada legalmente como un resguardo indígena. Según sea manifestado por la Agencia Nacional de Normalización, el Gobierno Nacional tiene los nuevos territorios en donde serían ubicados 11 ETCR, entre estos el de Caño Indio. La figura jurídica de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación finaliza el próximo mes de Augusto, pero no los espacios físicos. En este sentido, algunos se convertirán en sitios de vivienda definitivos y para los que no, ya hay previstos lotes o terrenos en donde se hará la sugerencia de desplazamiento.